la entrevista que pude grabar la semana pasada con la fiscal María Luisa Piqué. Bueno, contame un poco de qué va a ser la entrevista, así yo voy sumando los... Le vamos contando. Bueno, les cuento a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, que María Luisa Piqué es fiscal nacional, ella es abogada, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho, es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y de Género y Derecho Penal en la Universidad de San Andrés y es fiscal de la Procuración General del Derecho. A nivel nacional y federal, Sil. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, salió, se disparó. Ah, bueno, ahí la estamos viendo en pantalla, María. Como ven, es una joven abogada, una joven fiscal, es uno de los... Creo que de las jóvenes promesas más importantes que tiene el Poder Judicial en estos momentos, ¿no? Es una mujer muy formada y muy criteriosa que ha hecho un seguimiento hace varios años con el tema de juicio por jurados, pero esto ha estallado sin dudas a partir del caso Floyd, ¿no? En Estados Unidos. Después se lo vamos a preguntar en un momento de la entrevista, donde no sé si recuerdan, fue el ciudadano de los Estados Unidos, de raza negra, afroamericano, que fue torturado por un policía, Derek Chauvin, en un arresto donde este señor, el policía, que fue el nuevo condenado a muchos años de prisión, le puso como una traba su rodilla sobre la garganta de Floyd, a pesar de sus súplicas, a pesar de llanto, de que se estaba ahogando y no podía respirar, lo mantuvo con esa traba durante varios minutos hasta que Floyd finalmente murió en el piso. Sí. Bueno, fue un caso tremendo que reavivó todo lo que es el movimiento de Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, y que al ser tratado por un juicio por jurados como se hace en Estados Unidos, habló un poco de la violencia institucional, de la violencia racial, de cómo se trataban estos casos de violencia policial contra las minorías, y si llegaban a la justicia o no, y si tenían condenas. Después, María nos va a contar un poquito más al respecto. Entonces, empezamos con una de las primeras preguntas que le hice, y fue, el juicio por jurados está previsto en nuestra Constitución, y yo quería saber por qué es que ella cree que no se ha avanzado a nivel nación para que este juicio se implemente, porque tenemos provincias que sí lo tienen en funcionamiento. Y esto nos contestó María. A nivel nacional y federal, sí, la resistencia para el juicio por jurados siempre ha sido enorme, enorme, porque, bueno, en definitiva, el juicio por jurados es democratizar una de las decisiones en el proceso penal y sacar esa decisión de mano de jueces y juezas profesionales, y bueno, eso genera enormes resistencias, por un lado, porque es una pérdida de poder para los organismos profesionales del Poder Judicial, y además, porque hay mucha desconfianza en el jurado, hay un sector muy dominante dentro de la justicia que entiende que el derecho es una ciencia compleja que requiere de muchos conocimientos técnicos, y entonces desconfían que las personas que no tienen formación en leyes puedan tomar ciertas decisiones y comprender el derecho penal. Es, en definitiva, una mirada elitista sobre el derecho penal y una creencia de que solo ciertas personas con cierta formación y estudios y conocimientos pueden entender y aplicar el derecho penal. Bien, interesante, ¿no? Porque ahí, María, lo que nos decía es justamente esta visión elitista y esta visión de que nadie por fuera de las personas preparadas dentro de la justicia pueden decidir sobre el derecho penal, ¿no? Como dándole una mano de pintura de especialidad, ¿no? Como si fueran los únicos que pueden decidir sobre la culpabilidad o no en un determinado delito. Después le preguntábamos, bueno, justamente hay provincias que tienen juicio por jurados, yo le quería preguntar a María si sabía cómo funciona en cuanto a la selección de las personas que integran a estos jurados y cómo se decide que determinada causa tome este formato de juicio, o sea, que la persona llegue a un juicio por jurado y no a un juicio tradicional. Bien. Esto nos contesta. Respecto de las provincias que han cumplido con el mandato constitucional y que fueron implementando el juicio por jurados, que ya son 10, hay también variaciones en cuanto a las leyes. Hay provincias donde a partir de cierto monto de pena en expectativa, que tiene un delito, no sé, 15 años, 20 años en general, es obligatorio que el caso sea decidido por jurados. Hay otras, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, donde es optativo, ¿no? La persona acusada puede decidir si va a ser juzgada por jueces profesionales o por un jurado popular. Bien. Después le preguntó... Perdón, ¿no? Este es el problema que se está dando en la provincia de Buenos Aires por este uso, dependiendo de qué se va a llevar a juicio, si conviene o no conviene el juicio por jurados, ¿no? Lo vimos en el tema de Mar del Plata, donde se hizo el juicio por jurados a los supuestos violadores del tema del camping en Miramar, ¿no? Donde se llevó a cabo el juicio por jurados sin encontrar no culpables a los chicos que lo habían cometido. También creo que en el caso donde se buscaba el juicio por jurados era en el caso Chocobar, ¿no? Creo que también fue que se buscaba ahí el juicio por jurados y después se desactivó. Chocobar es en la ciudad de Buenos Aires. Es en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es otro similar. Un tema de... Creo que fue de... No fue de... Me parece que fue del carnicero que había matado a la persona que lo había intentado robar, creo. Una cosa así, de defensa propia. Puede ser. Excesión a legítima defensa. Sí, algo así. Bueno, eso está también muy controvertido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sí, sobre todo, bueno, esto también tiene que ver un poco con la preparación de los abogados y abogadas, ¿no? Tanto del lado de la fiscalía como desde las defensas técnicas gratuitas, como las defensorías técnicas particulares. No es lo mismo presentarse a un juicio que no tenga jurados o que se dirima delante de jueces técnicos que hablarle a esas 12 personas que conforman un jurado popular, ¿no? Claro. Hay una diferencia y hay que cambiar la forma de comunicar y para eso es muy importante el manejo del lenguaje claro, que es lo que nos cuesta tanto a los y a las profesionales del derecho. Hablar con claridad, hablar el lenguaje que habla la gente todos los días, no usar palabras complicadas, no usar términos que no podemos explicar sencillamente, eliminar los términos en latín, por ejemplo. Claro. Y ahora han sido reemplazados muchos términos en latín por términos en inglés que no se saben usar correctamente ni se saben explicar correctamente. Entonces, también estaría bueno eliminar aquellos términos que no sabemos usar para no pasar papelones en los juicios por jurado. Exacto. ¿Seguimos? Sí, vamos. ¿Preguntas? Después le preguntamos a María si el jurado decidía sobre la culpabilidad y la condena o si la condena, o sea, los años de prisión que va a cumplir la persona, la decide el juez o la jueza y por qué es así. El veredicto del jurado es definitivo. La única parte que puede recurrir es la defensa, pero no impugna el veredicto del jurado. Lo que puede impugnar es si hubo alguna nulidad o irregularidad en el procedimiento. Por ejemplo, en la manera en que el juez o la jueza dieron las instrucciones, las decisiones sobre la prueba, si le dieron, por ejemplo, si hubo alguna prueba que pidió y no le hicieron lugar, pero no se puede discutir el veredicto. Y el resultado de esa apelación, si triunfa, es un nuevo juicio, no una revisión de la decisión del jurado. Y la parte acusadora no tiene recurso. En el juicio por jurados, el Estado tiene una posibilidad de juzgar a alguien y si la usa mal, la pierde. No tiene dos posibilidades de juzgar a la misma persona, salvo un caso excepcional donde, por ejemplo, hubiera habido, no sé, una coima que se pagó algún jurado, por ejemplo. Bien. Quiero aclarar que esta es la respuesta. No es que María haya contestado cualquier cosa, sino esta es la respuesta a una pregunta que yo le hice después vinculada a esta pregunta sobre los veredictos del jurado y es si el veredicto del jurado puede ser recurrido o no. Y por eso nos respondió de esta manera. Vamos a ver ahora. En este momento está juntando sus cosas en una caja el editor de video. Exactamente. Vamos a ver si ahora... Y no tiene mochila de indemnización. No tiene mochila de indemnización. Vamos a ver si ahora se... Y ahora puede pasar cualquier cosa. Y ahora puede pasar cualquier cosa. No, bueno, poné la respuesta porque puede ser la respuesta a la primera pregunta que yo hice. A ver, veamos. Bueno, cualquier persona puede ser jurada siempre y cuando tenga más de 18 años viva en la jurisdicción. Y bueno, después hay algunos requisitos menores, algunos casos menores de incompatibilidad. Hay una audiencia que se llama Boadir, donde se convoca a un grupo de personas y las partes pueden interrogar a estas personas, conocerlas mejor y eventualmente recusarlas si consideran que por alguna razón no va a poder ser del todo imparcial. Esta audiencia es una audiencia donde se puede hacer bastantes preguntas y de las partes pueden litigar bien la conformación del tribunal y hacer todo lo posible para que el tribunal sea lo más imparcial posible. En las películas norteamericanas quizás a veces está un poco exagerado. No sé si exagerado, muestran casos quizás donde hay un litigio extremo. No necesariamente es así en todos los casos. Depende un poco del caso a caso. Hay casos que tienen más visibilidad pública y entonces es por ahí más difícil lograr un jurado imparcial porque los vecinos y las vecinas del lugar conocen el caso, conocen a las partes. Y hay otros casos que quizás tienen un perfil más bajo y no es tan difícil encontrar un jurado imparcial. Es muy importante que esta audiencia se haga con seriedad porque es una de las bases del juicio por jurados. La imparcialidad del jurado. Y es una posibilidad enorme que tienen las partes de lograr esta imparcialidad. Y entonces es muy importante que participen, que litiguen y que pregunten, que no deleguen la audiencia en otras personas, que intervengan directamente, esa sea la fiscalía, la querella si la hay o la defensa. Porque es una parte fundamental del juicio. ¿Cómo se va a quedar conformado ese jurado popular? Y a la vez, el litigio correcto en la audiencia de Guadir es lo que permite saber un montón de cosas que, por ejemplo, no sabemos en los casos de jueces y juezas profesionales. Un montón de prejuicios que pueden tener, ideas formadas que nos van a dar una idea de si esa persona va a poder emitir un veredicto imparcial. ¿Hay otra respuesta más? Sí, hay otra respuesta, pero ahí esa no la subí. Y bueno, como estuve editando la nota, te lo digo. También hacía la ampliación de que en la Argentina es el único país donde está promulgado por ley la paridad de género en la distribución de los jurados, que no existe en ninguna otra legislación internacional. Exacto, exacto. En nuestro país es el único que tiene previsto la paridad de género en la composición de jurados populares. Bien, y finalmente le pregunté justamente sobre esa cobertura que ella hizo durante todos los días que duró el juicio por el homicidio de Floyd a manos de Derek Chauvin, el policía, en Estados Unidos. Y le pregunté cuál había sido la sensación de que le había dejado hacer la cobertura de este juicio. Y esto fue lo que nos contestó. Fue un caso muy interesante para seguir, sobre todo porque, como el caso generó mucha movilización en Estados Unidos, conmovió muchísimo a toda la sociedad norteamericana, hubo un enorme esfuerzo, sobre todo por parte de la fiscalía y también del juez que dirigió el juicio, de hacer todo perfecto, de la mejor manera posible para que se hiciera justicia y para que no hubiera ninguna sospecha de parcialidad o de manipulación de la justicia. Entonces, es muy interesante porque hubo realmente mucha estrategia. Los casos de muertes en custodia policial en general en Estados Unidos, la enorme mayoría, más del 90% terminan impunes. Entonces, la fiscalía sabía que tenía una tarea muy difícil y realmente trabajó para lograr esa condena desde el día uno, con muchísima estrategia, con muchísima seriedad. Y bueno, creo que entonces fue un buen ejemplo de eso. También la audiencia de selección del jurado, esta audiencia que se llama Boadir, fue muy interesante, convocaron como a 300 personas porque todo el mundo conocía el caso, todo el mundo, sobre todo de Minneapolis, la ciudad donde ocurrió el hecho, había visto el video. Entonces, fue muy interesante cómo se hizo ese proceso de selección del jurado, todo el tipo de preguntas para escarbar si las personas estaban en condiciones o no de ser imparciales. Y se terminó formando un jurado muy heterogéneo, muy plural. Y eso también creo que fue la clave del resultado. Y recientemente, 7 de las 12 personas salieron a hablar y a contar la experiencia de cómo fueron las deliberaciones. Y la verdad es que fue, o lo que cuentan ahí, es ejemplar en el sentido de la seriedad en que se tomaron la tarea, en cómo discutieron todos los aspectos del caso, revisaron la prueba. Fue un ejemplo de liberación colectiva para lograr la decisión. Bien, bueno, María es una docente con mucha capacidad. No cualquier persona puede estar frente a clase y explicar las cosas con tanta claridad. Les sugiero a aquellos que estén interesados, interesadas en los casos que tienen que ver con garantías constitucionales del derecho penal. María tiene un canal de YouTube donde sube algunas clases y algunos análisis de fallos internacionales y nacionales también, donde explica estos fallos y da algunos conceptos muy, muy interesantes y que me parece que está bueno. ¿Cómo se llama el canal? Búscala por el nombre de ella, María Piqué. No María Luisa, sino María. Y ahí tenés varios videos subidos. Realmente es un placer escucharla cuando están en una exposición. Así que se los recomiendo para que la sigan, la pueden seguir en las redes sociales. En Twitter es María Piqué, si no me equivoco, ya les digo bien. María L. Piqué, arroba María L. Piqué, sin acento. Ahí la tienen en las redes sociales. Es muy interesante todo lo que va escribiendo y lo que nos va contando sobre las garantías constitucionales en el derecho penal y sobre todo sobre algunas novedades que tienen que ver con el Ministerio Público Fiscal de la Nación.